LAM 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 Cien fuego tiene y a Subahuancó Hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra A esa famosa región, llamada Perla Sureña Su mujer es un primor, radiante como una estrella Y por su elegante amar, la aspiran en Cuba entera Cien fuego yo ni te llevo, prendido en mi corazón Y por eso como niño te doy esta inspiración Óyelo bien mi hermano Cien fuego tiene Subahuancó Víctor Lai, Mario Aseas, ya tienen Subahuancó Óyelo bien mi hermano, Cien fuego tiene Subahuancó Volga con su tamalito, también baila Subahuancó Óyelo bien mi hermano, Cien fuego tiene Subahuancó La tierra de Ramping Day, también baila Subahuancó Óyelo bien mi hermano, Cien fuego tiene Subahuancó Escucheño se lo canto, con la Jalocrucorón Óyelo bien mi hermano, Cien fuego tiene Subahuancó Oye, Állate Oye, Állate Oye, Állate Oye, Állate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!